Y los días se van y pasarán las horas, guitarras sonarán, mientras mi parca baila, de noche en la ciudad que luce tan vacía. Es la oscuridad y sus sombras palandras, las rocas brillan más, detrás de algunas partas, de kilómetros galan, haciendo combatía. Una ama de verdad, un ángel con guadaña, no temo a donde vaya, sabe que donde sea, es ella quien me cuida, es muy bienvenida. Es ella quien me guía, se ha vuelto mi amiga. Yo con un charco de tequila, voy a brindar por mi catrina, esa rola es para la niña, que en las noches a mí me cuida, mi santa muerte querida. A ver muchachos, seguidnos de la banda rocker. ¡Vamos! ¡Vamos! La ama de verdad, un ángel con guadaña, no temo a donde vaya, ya sabe que donde sea, es ella quien me cuida, es muy bienvenida. De pinche miedo al diablo, mi comadre es la bruja, mi madrina la parca y cuidándome está el pulga, conmigo y compañera, la sed de que yo muera. ¿Saben algo cabrones? Donde vaya no teman, ustedes, morirán donde dé. Todos juntos muchachos, eso que dice, un, dos, tres, ma. Yo con un charco de tequila, ustedes. Esta rola es para la niña, que en las noches a mí me cuida, mi santa muerte querida y el grito de la banda. Esta rola es para la niña, que en las noches a mí me cuida, la niña, que en las noches a mí me cuida, la niña, que en las noches a mí me cuida. ¡Cómo se siente la banda muchachos! Estamos festejando 10 años, sí que mejor haber escogido el mejor lugar. A la banda, a la raza de Toluja que nos ha apoyado desde el principio muchachos. Este grito está totalmente grabado en vivo, muchachos Por discos distintas Timber Y queremos escuchar para que suene el disco ¡Un pinche grito rock and rollero! Quiero presentar a mis muchachos que me acompañan De este lado mi guitarra, Héctor Flux De este lado mi compachito, Chucho Mi compache, Cris Y tenemos hoy en la batería una invitada especial ¿Saben a quién tenemos en la batería? Comadrita, a ver, te ayudo ¡Un pinche grito rock and rollero! ¡Un pinche grito para Lore, muchachos! Trabajando con todos nosotros De este lado A mi Catrina esta noche cuidándonos todo el concierto Y esta canción queremos que la canten conmigo Ustedes ya se la saben Con esto empezamos Esto que dice Así compadre Así compadre Regálame un re Y dice así Pero mañana te voy a buscar Pero mañana te voy a buscar Por lo menos lo voy a intentar Y no me quieres pues ni modo de hablar En esta parte queremos escuchar Como grita mi raza rock and rollera ¡A mí me puedo! ¡Sí! ¡Eso soy su asistente! ¡Eso lo que es tu carja! Tal vez soy muy tonto al hablar, tal vez no sé ni por dónde empezar Pero esa noche que te pude besar, te juro nena no la puedo olvidar Solo si pienso y te quisiera gocear, tengo temor de poderme equivocar Porque no sé si lo hiciste por amor, o tan solo fue por diversión Por sentir un poco de pasión, se la saben o simplemente te llamé la atención Como canta mi raza y dice, claro mañana te voy a buscar Más fuerte vamos, fúrrelo Es que yo te juro que te voy a buscar Puede que me mandes a volar, o simplemente Muchachos en la de tres todos juntos van y dice, una, dos, tres Vuelvas a besar Y me vuelvas a besar Más fuerte vamos, fúrrelo Especialmente para It's Out With, felicidades mica Más fuerte vamos, fúrrelo Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 En esa parte, en esa parte hacemos un paro, porque fue un ensayo, Ya ensayamos, ahora quiero escucharlos a todos ustedes Después de mí esto que dice así, ¿va? Ahora más chingón Ahora más fuerte Y ustedes La última va subiendo Yeah It is It is Yeah Y el grito de la banda Hay recuerdos de tu amor, imposibles de olvidar No es difícil mi situación, es tan terrible mi soledad Creo escuchar tu voz, diciendo regresarás y ustedes Que no sé qué diablos hacer, y todo me recuerda a ti Y yo recordo, putes, putes, esa noche en un hotel Y cómo olvidarte mujer, dime cómo puedo hacer ¿Se la saben? Y es que tú Y porque tú Eres el sueño que quiero volver A que la banda Hace religión Y debes regresar Es decir ¡Ahí está para ver a Carlos esta noche! No sé qué diablos hacer y todo me recuerda a ti Yo recuerdo lo desnudez, esa noche en un hotel ¿Cómo olvidarte mujer? Dime cómo puedo hacer ¿Ustedes? ¡Más fuerte vamos! Y es que tú eres difícil y olvidas Tú conmigo debes regresar Porque tú eres el sueño que quiero volver De realidad Debe regresar Y es que tú eres difícil y olvidas 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 ¡Gracias!